Una imagen vale más que mil palabras. En la hermosa naturaleza, en la creación de Dios, en cada flor, en el rostro de los niños, en la sonrisa de un padre, podemos ver a nuestro Dios. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos, Así es Dios, retratos de la gracia y el amor divino. Muy buenos días y gracias porque estás aquí en la familia de la devoción matutina para adultos, Así es Dios, donde estudiamos de la palabra de Dios en una corta reflexión antes de comenzar todas nuestras actividades. Saludamos a todos aquellos que en diferentes lugares al nuestro que es aquí en Cali, Colombia, nos escuchan, nos escriben, comparten, se suscriben a nuestro canal. Así que sean todos bienvenidos. El título para este día es Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. ¿Lo crees? Acompáñame, por favor, porque es palabra de Dios que se encuentra en Salmo 56, 9, que dice, Esto sé, está a mi favor. ¡Qué gran y buena noticia, ¿verdad? Dios está a nuestro favor. Y con qué certeza lo afirma el salmista, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo inicia? Dice, Esto sé. Como cuando uno está convencido de algo, ¿verdad? Y uno empieza su frase, no, es que yo sé, ¿cierto? Esto sé, estoy seguro que... Y así lo manifiesta, no admite ninguna duda. Y tal seguridad no se fundamenta en un vacío. En la Biblia, este es un tema recurrente. Se habla del favor de Dios tanto sobre personas individuales como sobre todo su pueblo. Del favor del rey y los efectos que tiene sobre sus beneficiarios. Proverbios 19, 12 dice que el favor de un rey es como el rocío sobre la hierba. ¡Qué bonita expresión, ¿verdad? La palabra hebrea, traducida como favor, significa también buena voluntad. Un don agradable. Procede de una raíz que tiene el sentido de satisfacer, ser grato, agradar y colmar de bendición. Esto significa que Dios tiene buena voluntad de darnos sus favores para que nos sean gratos y colmen de bendición nuestra existencia. Así como el rocío riega la hierba y la embellece, ¿verdad? Le da vida. El pasto y la hierba se ven totalmente diferentes cuando ha caído ese hermoso rocío. Así mismo, nuestra vida se embellece con las bendiciones con ese favor de Dios. Nehemias le pidió a Dios que le permitiera conseguir el favor del rey, por lo menos. Salomón, siendo rey, reconoció lo importante que era para un súbdito tener el favor del rey e indicó que dicho favor estaba reservado para los prudentes. Y quizá el relato bíblico que mejor ilustra lo que significa el favor de Dios es el trato de David hacia Mefiboset, ¿verdad? Hijo de Jonatán. Esta historia la encontramos en Segundo de Samuel 9. Mefiboset no era merecedor del favor de David. De hecho, como nieto del monarca anterior, representaba una amenaza para el nuevo rey. Sin embargo, por amor a Jonatán, su padre, que había sido tan amigo, ¿verdad? De David. Es una historia muy destacada. Yo sé que tú la has escuchado en algún momento, la historia de Jonatán y David. Esa amistad leal que sobrepasó tantas situaciones difíciles. Bueno, este era el fruto, ¿verdad? Este era el hijo de Jonatán. Así que allí David encontró, ¿verdad? Muchos recuerdos al encontrarse con Mefiboset. De la misma manera, nosotros, como hijos de la ira que somos, lo que merecemos es, ¿qué cosa? La muerte, ¿verdad? No merecemos nada bueno. David trató a Mefiboset como no se merecía. ¿Saben? Gracias a Cristo hemos recibido el favor inmerecido de Dios. Y ese favor inmerecido de Dios estuvo sobre Mefiboset. Porque David lo trató con amor, lo trajo a su palacio, le dio el lugar que, no, pues era el esperado. El favor de David fue incondicional. Mefiboset no tuvo que cumplir ningún requisito para recibirlo. Igualmente pasa con nosotros. Nosotros hemos recibido la gracia y el favor de Dios, no debido a que te portaste hasta ahorita, hasta este mes de mayo, súper bien. A que has sacado cinco, ¿verdad? En la calificación espiritual, en que Dios dice, ay, es que Él es tan bueno, Él ayuda tanto, Él es tan lindo. Bueno, contribuye, ¿verdad? Que seamos esos buenos hijos de Dios para el testimonio de aquellos que nos ven, que nos escuchan, a los que podemos mostrarle a Cristo. Pero, no por eso, ¿verdad? Recibimos esa gracia inmerecida. La Biblia enseña que Dios está a nuestro favor, pero nunca nos dice que haya algo que podamos hacer para que Dios se ponga a nuestro favor. ¿Encuentras allí claridad en esto? El favor de David convirtió a Mefiboset de enemigo en hijo y lo sacó del árido escondite al deslumbrante palacio del rey y a su abundante banquete. Nosotros. También debido a ese favor de Dios, hemos pasado de enemigos a hijos y tenemos la esperanza de que viviremos con él para siempre. Ahora bien, hay algo en el favor de Dios que supera con creces el favor del rey, ¿no? No podemos comparar. Y es que el favor de Dios va a durar para siempre. Lo podemos confirmar en Salmo 35. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Disfrutar del favor de Dios. Recuerda nuestro texto, Salmo 56, 9. Esto sé, Dios está a mi favor. Que hoy tú puedas atesorar este texto porque la palabra de Dios Dios está para reavivar y para confirmarnos cada día. Dios está a mi favor. Sal a tu trabajo, sal a tus reuniones, sal a todos tus compromisos o en casa recuerda, Dios está a tu favor. Qué lindo, patra, de sentir que Dios quiere estar allí con sus bendiciones, con su amor, con su gracia, con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde hoy, mañana y siempre.